Voy a contar una historia El abrazo gigante a esta hora para todos los seguidores a través de Tecnofil Radio y Tecnofil Televisión Bueno, el momento esperado ha llegado, lo que todos están esperando a esta hora La Cota Vallenata por fin hace presencia en este segundo día de feria en el municipio de Andalucía Maestro Eber Vargas, contentos, felices, alegres de poder tenerlo en esta fiesta de Andalucía En este segundo día de feria, bienvenido Hombre, un saludo súper especial para toda la gente de Andalucía Valle Con todo el cariño, con todo el amor Y bueno, aportando mi cuota Vallenata Romántica Y también para toda la gente de Tecnofil, un saludo súper especial Bueno, súper agradecido con esta invitación Y esta noche compartiendo con toda esta gente hermosa Y al lado también de mi hijo Junior que me acompaña esta noche Así es, en esta ocasión vino Junior a acompañarlo, también lo vamos a saludar Le vamos a dar la bienvenida a Andalucía Vino también a gozársela Claro, claro, mi hermanito, a disfrutarnos de este gran show de mi papito Eber Vargas De la gente linda de Andalucía Un saludo muy especial para Tecnofil, con todo el corazón Te lo dice Junior Vargas y vamos a disfrutar con todo De parte de todos los andaluces, bienvenidos a Andalucía Y a gozársela y a romperla en la tarima como ustedes lo saben hacer Claro que sí, bueno, vine con toda la energía Vine, bueno, dispuesto a brindarle lo mejor de mi repertorio Y como siempre un gran show, sorpresas Y sé que toda la gente va a gozar esta noche, va a vibrar de emoción Al igual que yo, bueno, con todos los seguidores Así que una noche inolvidable, una noche de vallenato romántico De todos esos éxitos que se han cultivado durante estos 25 años de carrera musical Él es el maestro Eber Vargas, ya previo para salir a la tarima principal En este segundo día de Feria de Andalucía No tiene maldad, fruto del amor El que yo le vi, inocente es No tiene maldad